Es un proceso interno que va a cambiar México Y ustedes no seríamos nada Quizás sea la primera vez que me conocen Amo a mi país y por eso estoy luchando Imagínense, todos los argentinos pueden llegar hasta la cima de las decisiones del país ¡Con todo menos con miedo! ¡Suscríbete al canal!